Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Juanca, ese amigo de Juanjus que tanto está metiendo la pata y cada vez más cuando se unen y hacen cositas juntos. Llegó un día tarde, pero vamos a intentar comentar algunos tweets, algunas capturas y cositas, fragmentos de todo lo que ha ido comentando y diciendo alrededor de Diego. Que no tienen desperdicio, así que quedaros, que tenemos bastantes cosas y con paciencia vais a ver que este señor yo creo que como consejo debería de hacer su trabajo, seguir con sus vídeos, tocando sus temas de Sálvame, de Televisión, de Corazón, de Televisión en general. Y que no hable de la gente porque yo creo, a ver, que hablar de la gente o criticar no está mal, es una opinión. Puede decir, oye, pues a mí no me parece que Diego haga esto. El problema es que entra a trapo, ¿vale? Y no critica, sino que se va, se las tira por los chats insultando y jiji, jaja, con Juanjus metiéndose con Dieguito, ¿vale? Entonces que dice, a ver, es que no es una crítica, es que es tirar mierda. Cuando nosotros, luego viene la gente y dirá, ay, no sabes más que hablar de youtuber. Dice, a ver, yo vengo aquí, me siento, escuchamos un poco de jazz y hablamos y comentamos cosas. Damos una opinión, criticamos esto, criticamos lo otro, pero yo no le digo a Juanca, no le insulto, tío. O sea, ¿me quiere escuchar? Bien. ¿No me quiere escuchar? No pasa nada. Hay otros canales, puedes seguir viendo a Juanju, a Juanca y a quien tú quieras. Y yo no te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Pues vamos a hacer un poco de recopilación, ¿no? De ese crossover, una vez más, de Juanca y Juanjus en un directo, tirándole así un poquito de mierda a Diego, ¿vale? Vamos allá. Empezamos por Twitter, ¿vale? Vamos a quitar un poco de jazz, a calmarnos. Aquí está. Mira, mira, qué risilla, ¿eh? ¿Cómo se lo pasan? ¿Qué me dices? Yo pensé que estaba preparado, es lo que estaba diciéndome todo el mundo. Yo no estoy viendo la competencia, no me gusta, pero madre mía. Bueno, que no le gusta ver la competencia, dice. Está con él, o sea, no, está en la puerta mendigando una entrevista. Está en la puerta, está en la puerta, esperando a ver si pilla a Antonio David Flores. ¿Qué me dices? Yo pensé que estaba preparado, es lo que estaba diciéndome todo el mundo. Yo no estoy viendo la competencia, no me gusta. Mendigando, tío, mendigando una entrevista, tío. Ahí empieza un poco. Y sobre todo está como muy jijijaja, pero muy espabilado, ¿no? En plan, no de tranqui, sino como, ¿cómo lo diría? Como con todo su ser diciendo, oye, reprochando, ¿no? Que está mendigando una entrevista, qué penoso, ¿no? Luego tenemos un par de tweets más, en los cuales, en los directos de Diego, se las pasa, ¿vale? Se las pasa poniendo comentarios espectaculares, ¿vale? Juanca hizo su famoso viaje a Chipiona y él jugó con el clip de encontrarse a otro personaje público, ¿no? Que era Kiko, si no me equivoco. Y jugó con el clip de que igual se lo encontraba o igual le hacía una entrevista cuando ni había quedado ni nada, ¿vale? Y ahora este señor que está haciendo su trabajo, ¿vale? Y que no hace clip de ni nada en el directo, viene Juanca y dice Puedes estar ahí toda la tarde, ya avisé a la familia para que no os aprovechéis de la situación, ¿vale? Lo de aprovecharse, entre comillas, es muy gracioso, ¿no? Aquí cada uno se aprovecha de la polémica que le interesa, incluido yo, para comentar las cosas y que le den visita y que la gente tenga interés en eso que trata y lo nuevo que ocurre, ¿no? Básicamente. Luego, otro maravilloso mensaje de Ya avisé a Olga Moreno, puede estar ahí toda la tarde y además me leyó. Guasa como si fuese importante, ¿no? Me leyó Guasa listillo dejar de molestar a una familia, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esto, eh? Luego, si no me equivoco, de Razzle, que tiene un buen cameíto, tiene algunas cosas más, que fue también el famoso cameo, bueno, va a tener aquí cameo, nuestro querido Caris, reaccionando a Juanca, a su enfado, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Yo no entiendo qué ardido tiene que estar este señor y por qué se las toma así con Diego, ¿eh? Que te vaya ahí a la puerta de su casa, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué te vas a ir? Te quita el chat para que se te vea Caris, guapo. Ay, es que luego Juanca me va a venir a pedir explicaciones por privado y todo rollo, que me estoy riendo de la situación, que no sé qué polla, pero es que es maravilloso. ¡A qué! ¡A qué! Muy calentado, ¿eh? La puerta de su casa, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Que me lo digan a mí. Que me lo digan a mí. ¿Qué pintas hay en la puerta de su casa a las 12 de la noche? Que le has vendido a 10.000 espectadores que Antonio David Flores llegaba en el AVE a las 10 y media de la noche y son las 11 y media de la noche y aún no ha aparecido. ¿Qué eres? ¡Otro vendido de Sálvame! Me hace gracia la risa de Caris, ¿eh? Muy gracioso. Ay, Dios mío. Y luego también tenemos, ¿vale? Ahora vamos a ir. Vamos a ir. No, vamos a ir. Vamos a poner con nuestro jazz un poquito. Y vamos a ir... A esto. Este maravilloso directo. Que pone... Game over. Diego Arrabal me critica después de hacerle un vídeo pidiéndole perdón, ¿vale? Hacer inciso a que después de este calentón importante... Sí. Pide perdón, ¿vale? Aquí. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a darle un poco de... De interés a que... Sí, ha pedido perdón. Rectificar de sabios, ¿vale? A ver. Publicidad, por favor. A ver. Las disculpas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Como sabéis, ayer Diego Arrabal hizo en su canal de YouTube... Pues hizo un directo y, bueno, pues no vamos a entrar más en detalles porque... Bueno, no voy a dar detalles de todo lo que soltó, ¿no? Porque es que me faltan a mí tweets. Me faltan a mí tweets para poner... Razel no está por aquí, ¿no? Porque me faltan a mí tweets para ver cada comentario. Creo que está en Discord, ¿no? Voy a echarle un vistazo un segundo muy rápido a Discord. Para ver cada cosa que le soltaba a Diego. Bueno, también escribió tweets, ¿eh? También escribió tweets maravillosos, ¿eh? Cierto, cierto. Mira. O sea, es que no es una crítica como tal. No sé, no tiene argumento. Mira, viene aquí y dice... Que Diego Arrabal no venda la moto como una exclusiva. La denuncia de Antinio, Antinio David, aquí lo pone bien claro. ¿Vale? Vale, me parece bien ahí que dé su opinión. Y aquí dándole... Bueno, estos son los de los directos, ¿no? Raquel Moreno, suelta bombazo. Parapá, parapá. No sé si habéis puesto aquí alguna cosita más. Pero vamos, hay comentarios suyos espectaculares. En Twitter está, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Cuántas cosas habéis puesto? Va a ser fácil. Echar un vistazo en Twitter y va a pasar como Javi, ¿no? Mira, voy a aprovechar en este extracto, antes de ver lo que ha hecho, lo que le ha dicho, he hecho a Diego, ¿vale? Después de que, vale, se mete con Diego, jiji jaja con Juanjus, con su amiguito y grandioso Juanjus, ¿no? El que nos llamó Sicarios. Luego pide perdón y luego Diego Arrabal suelta una pullita y se vuelve a calentar y pone en un directo game over, que ahora vamos a ver, ¿no? Es decir, que Juanca ha venido... Ya lo vamos a hacer así, aquí. Juanca ha venido aquí alguna vez a nuestro directo. Le voy a poner nuestro jazz, ligeramente. Ahí. Juanca ha venido a nuestro directo alguna vez, ¿vale? Y ha venido a charlar. Eh. Y no ha faltado el respeto. ¿Vale? Y me hace mucha gracia porque el día que se pasó a nuestro directo y estamos comentando un salseo, ¿no? Que a él también hizo lo del volcán. Recordad que, para resumir muy rápido, un poco la historia ligera de Juanca. Juanca ha sido promocionada diversas veces por Juanjus, que me parece bien. Ha ganado audiencia a base de Juanjus y a tratar sus polémicas en su canal y tal, comentando temas de televisión. Luego hizo su viaje a Chipiona, el cual criticamos su poca falta, o su falta no, su falta de organización, ¿no? Ya que todo esto se lo pagaron los fans, la gente que la apoyaba, y que una parte él decía que también lo había puesto de su dinero, ¿no? La cuestión es que enseñó capturas de hoteles que estaban carísimos, pero claro, es que lo había mirado un día anterior, o como mucho dos. Si tú esto lo pides con dos o tres semanas de antelación, teniendo en cuenta que el viaje ya lo llevaba preparando y anunciando durante mucho tiempo, no le hubiera ocurrido eso, ¿vale? Cuando hizo el viaje a Chipiona, que le puso ganas, le faltó documentarse, ¿vale? Le faltó documentarse que yo creo que iba igual de preparado que yo cuando trato temas de televisión, cosa que no trato ni estoy informado, así que fijaros el nivel, ¿no? Dijo que era la ventana, no sé si recordáis el famoso momento, donde dijo que esta era la famosa ventana, ¿no? O era el balcón, no, era la ventana, cuando era un balcón, ¿no? De algo muy importante que había ocurrido en la historia de Rocio Carrasco, si no me equivoco, corregidme, ¿vale? Cuando una señora le dijo, no, la ventana está allí al otro lado, ¿vale? Y tenía su parrote y tenía su todo. Fuera de eso, pues bueno, critica un poco la falta de profesionalidad y la poca organización. Criticamos eso, pero bueno, no entramos más al trapo, fue lo que había. Después de eso, pues bueno, Javi y algunas otras personas se rieron un poco de que era gracioso, ¿no? Un poco esa entrada, ese cameo dentro de ir a Chipiona, ¿no? Y le pareció gracioso, Javi. A raíz de eso, Juanca la tomó con Javi, de que le tenía que pedir perdón. Y Javi dijo que él se rió un poco de lo gracioso que había sido, ¿no? Se había reído como tal de él, ni nada, bueno. Luego empezó ciertos piques, ¿no? Porque se le volvió a criticar de que Juanjus hizo lo del volcán, ¿no? El volcán de La Palma, recordáis aquel momento. Y Juanca hizo lo mismo, cogió un copia y pega, ¿no? De una transmisión del volcán y luego dijo que iba a haber testimonio de la gente. Pero todo esto súper improvisado y como para sumarse un poco al carro. Sumarse al carro de esta tragedia que estaba ocurriendo allí. Y monetizarlo, ¿vale? Con la excusa de que traía testimonio de gente de La Palma. Iba surgiendo todo en directo. Lo cual estaba mal hecho y se le criticó. Entonces, a raíz de eso, apareció en nuestro directo, habló. Y ha llegado a la parte importante. Yo le dije, Juanca, yo desde el respeto, tío, le dije algo así. Cuando te equivocas, o sea, rectificas de sabio. Si tú entras y en ese momento estaba ocurriendo lo de hacer el debate con Javi, ¿no? Que lo insultó. Otra vez, una de sus famosas calentadas de Juanca. Le insultó terriblemente, ¿no? Hay vídeos. Os aconsejo que echéis un vistazo que hay vídeos de Hablando Claro, Lib y mío en el canal secundario. Que no tienen desperdicio de los tweets que le puso a Javi. Luego, los borró. Tiró la piedra, escondió la mano y volvió a pedir perdón. Vale, perfecto. El problema es que no siempre se puede pedir perdón. O no siempre se puede acoger o decir, bueno, te perdonamos, Juanca. Cada vez que metes la pata. Porque es como, se calienta cada dos por tres. Y está pidiendo perdón. Y seguro que por dentro este señor le tiene que saber mal. Porque cada vez que abres la boca, mete la pata. Así que como consejo, oye, si vas a hacer una crítica, si quieres dar una opinión, hablar de alguien, de un compañero tuyo, habla. Pero sé constructivo. No vaya a decirle que su trabajo es una mierda o a reírte de que se estaba esperando a que saliese para mendigar una entrevista, ¿no? Este tipo de cosas que sobran totalmente oír a los chats de otras personas, como el de Diego, a meter mierda, básicamente. Sé constructivo y di algo razonable. No que cada vez que se calienta, dice barbaridades. Y ha sido una segunda vez lo que le ha vuelto a pasar, ¿vale? Como he dicho, comentando este breve apunte, estuvo en mi chat. Estuvo en el chat de Caris. Ha estado en el chat de Alazne, me habéis comentado por aquí. Y yo le dije como consejo, oye, pide perdón, que la gente se lo va a tomar bien, te va a saber perdonar porque todo el mundo nos equivocamos y sigues a tu rollo. Y también como consejo, preferiblemente que no te juntes con tu amiguito Juanjo porque te va a salpicar todo. Y yo creo que mala persona no eres. Pero ya lleva demostrando que cada vez que se calienta, mete la pata a unos niveles increíbles. ¿Qué hizo? Al día siguiente hizo, al día siguiente o a los dos días, subió, ¿vale? Después de pasearse por todos los directos, subió con Javi y lo arreglaron, tío. Pidió perdón. O sea, literal, lo que yo le dije, acató su orden y dijo, hostia, es que igual es la mejor forma de no salir salpicado, ¿vale? Entonces lo arregló con Javi. Ahora traguito. Me hizo gracia porque me hizo caso. Se dio cuenta que era lo más correcto para salir del paso. Y ahora la vuelve a meter, vuelve a meter la pata con Diego y vuelve a pedir perdón, ¿vale? En fin. Estaba enseñando, bueno, voy a enseñar ligeramente el perdón, ¿no? Ligeramente, muy ligeramente. Y ahora comentamos lo nuevo, nuevo, nuevo que habla de Diego. En el directo nuevo, ¿vale? Hay un directo en el que se calienta, que hemos visto a reaccionar carismán. Luego pide disculpas. Y ahora vuelve a hacer un vídeo, un directo, que ahora veremos un par de trocitos muy rápido. Otra vez lanzando mierda a Diego. Porque le ha dolido, le ha dolido. Ahí su orgullo de, oye, que yo estoy haciendo un trabajazo espectacular. Y yo aquí no me calla nadie, como decía con Javi. A mí no me calla nadie. Yo, es que me hace gracia porque cuando Javi lo retó a debatir, dijo igual, como muy confiado, tío. Y luego salió corriendo y le bloqueó a Javi. Eso fue espectacular. Veamos el perdón. Y ahora vamos con lo otro. Quito la música para escuchar bien el perdón. Uy. Yo fui una de las personas que... Aquí lo tenéis. Se sintió... Se sintió... Digamos, pues, molesto. Molesto por... Y, bueno, como que me habían vendido la moto, ¿no? Y, ¿qué voy a decir, no? Pues, en un principio, pues, me calenté y viendo que... Como siempre. ...Antonio Javi Flores ni aparecía, ni él decía nada. Y, bueno, ¿qué os voy a contar de lo que ya sabéis, no? Bueno, pues, yo soy uno de los que se ofendió. No es ofenderse, ¿no? Sino que... Como que está ahí esperando algo y al final nunca ha llegado, ¿no? Bueno, y sabéis que a mitad del directo de Diego Arrabal, pues, yo, pues, organicé mi propio directo y estuvimos aquí un rato. Y, bueno, la verdad que... Y se calentó espectacularmente. Pues, yo estaba bastante molesto con lo que había pasado, ¿no? Porque cuando tú estás ahí esperando algo, porque te están vendiendo algo y... Ya va a caer en bucle. Y nunca llega. Y, bueno, y efectivamente, al final nunca llegó. Pues, la verdad que eso enfada. Pero es que algo muy importante de lo de Diego es que Diego no puso entrevista a Antonio David, ¿eh? No sé si recuerdo qué puso exactamente. Como para hacer tiempo de guardia o algo así, ¿no? ¿Chat? Puso algo así, ¿no? Más o menos. Os pongo. Puso como que estaba haciendo guardia. O sea, no puso directamente entrevista a Antonio David. O sea, él no te prometió como algo. Estaba de ahí, de guardia. Puso guardia, mira. La estáis poniendo vosotros. Perfecto. Nada más, no quiere dar muchas explicaciones, ¿no? Y sabéis que ayer en mi directo, pues, estaba un poco ofendido y alguna crítica se me... A ver, esto está mal escrito. Tremendo enfado conmigo. ¿Cómo conmigo? Tremendo enfado por parte mía. Quizás, ¿no? A poco a Diego Arrabal. Y, bueno, pues, este vídeo especialmente, pues, primeramente, por supuesto. A ver, ¿por qué digo todo esto? Porque Diego Arrabal me ha escrito, que, hombre, por supuesto, es una conversación privada. Y no lo voy a desvelar lo que ahí pone. Lo que él me ha escrito, yo no lo voy a... Se ha molestado, ¿no? Lo que sí os puedo decir, porque eso lo he escrito yo y eso... Hombre, se ha molestado porque tener a alguien calentándote la cabeza en el chat e insultándote, metiéndose con lo que está haciendo y luego en un directo suelta eso. Algo de mi misma boca es que yo sí es verdad que le he dicho que yo no suelo hacer vídeos a ningún compañero y si en esa ocasión he hecho un vídeo, pues, es porque me he molestado y no soy yo. Bueno, espérate que luego habla de nosotros. Yo soy la única persona y también tengo que añadir que es cierto que yo le he pedido perdón y le he pedido disculpas y también le pido disculpas... Perfecto, le pide perdón, ¿no? Para que la gente no se le olvide eso que ha hecho. Y luego vamos aquí al directo, importante, y vamos a ver un par de partes que se volvió a calentar. Pidió perdón y dice, eh, que no, que esto, que yo, mi orgullo puede más. Mi orgullo tira más que yo y no puede ser. Eh, 12.04. Vamos por aquí a ver qué habla. Ah, no, este no es, es el otro, ¿no? Es el otro, es el otro. Eh... Es el otro. Un segundito. ¿Cómo lo estáis viendo, gente? En breve acabamos. Para... Es que son tantas cosas que ha soltado. Y en Twitter tenéis que ver cada insulto y cada cosa que iba poniendo en el chat de los directos de Diego. Es este. Game Over, Diego Arrabal. Se crea ahora Javi Oliveira. Lo primero que no es un vídeo, es un directo. ¿Qué nos aporta la alegría? Y... Vamos a ver, vamos a ver. Ganas de vivir. Te aporta valoración de lo que tienes. La alegría. Mira ahí cómo se calienta. A ver. Empieza potente, ¿eh? Voy a leer textualmente por WhatsApp. Y como no sale su teléfono, lo voy a enseñar. Eh... ¿Estáis viendo lo que yo? Está revelando conversaciones privadas. Y le dice... Te escribía para invitarte a un directo en mi canal. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo lo que yo? Está... Está denunciable, si no me equivoco. Aunque no salga su número. ¿Qué ancho se ha quedado? Y dice textualmente... Vergüenza me daría estar dos horas y treinta y dos minutos... Criticando a un compañero... Tus actos te califican. Vale. Es que es así. Como no sale el teléfono, lo enseño con total libertad. Y ahora sí. Bueno. Bueno. Pues no. Me da a mí que le ha aconsejado... Nuestro abogado Juanju, de confianza, ¿no? Coge que haga lo que quiera. Que me la suda. Toma. Vale. Ole ahí, levo. Vamos a ir por parte, ¿vale? Por parte. A ver por dónde empezamos. Vale, ya sé por dónde vamos a empezar. Vamos a empezar... Para entrar un poco en... Porque él vendió a su gente ayer esto. Pero se calentó espectacularmente. Hola. Hola. Un momento, ¿eh? Tenía muchas ganas de estar... De estar aquí. Porque por lo que se ve... En el mundo de YouTube, no en el mundo, sino los que se creen que han inventado YouTube, me hace muchísima gracia. Porque... Porque si uno sale a la calle a compartir el trabajo mío, en este caso mío, pues parece ser que no le gusta, ¿no? Parece ser que no... Es que este no cae en que... O sea, Juanca en su cabecita entra, solo ve que se hace un directo y que igual tiene la posibilidad de entrevistar a Antonio David. Pero pone que está de guardia. Está de guardia. No sabe si lo va a entrevistar o no. Él no ha prometido nada. Para la cabeza de Juanca, es que sí. Es que ha vendido que va a entrevistar a Antonio David, tal... Y que ha tenido a la gente. No. Bueno, ha aprovechado un rato en su trabajo para decir, oye, vamos a hacer un directo y a ver qué surge. No vende como Juanca en su viaje a Chipiona. Posible entrevista a Kiko Hernández, si no me equivoco, ¿no? Pues, ¿veis la diferencia? Que no le gusta a alguno, ¿no? Son muy críticos con esas cosas. Yo no voy a entrar. De verdad, yo he venido a YouTube para... A ver. Para empezar. Para empezar. Para empezar. Me parece una falta de respeto tremenda que después de haberle pedido yo disculpas, que incluso he hecho un vídeo, que ahora lo vamos a ver. O sea, que tú me vengas a mí a llamar, me parece una tontería llamarle, hacer caso a mediodía, habiendo días enteros. Se ha molestado por eso, tío. Hasta donde tenga miedo. Tío, no le ha llamado ni tonto, ni pesado, ni... A ver, sí, lo del WhatsApp, ¿no? Que le da vergüenza, porque es que a mí también me daría vergüenza hablar de alguien y que me ven aquí al chat, aquí abajo en el chat, a decir... A malmeter, ¿no? Y si yo estoy comentando esto, ¿a mí qué me cuenta? Respóndeme. O hablamos en privado, o en público, o lo que sea. Pero no me ven al chat, en el chat ahí. Y educación. Sí, sí, educación. He reconocido en un vídeo que me he equivocado, que tal vez no te tenía que haber criticado por ser un compañero de YouTube. Pero tú, sin embargo... ¡Ojo! ...en tu directo de hoy... Se ha calentado ya, ¿eh? ...para qué hacerle caso a días medios, habiéndose días enteros. Ha dolido, ¿eh? Y ahora, por chulito que te pones, vamos a filtrar aquí una llamada que te hizo una suscriptora que te puso las pilas. ¡Madre! Vamos a seguir. Game over. Tengo muchas ganas de estar aquí, porque por lo que se ve, en el mundo de YouTube... No en el mundo, sino los que se creen que han inventado... Vamos a alguna parte. extra para comentar. Ya sabéis dónde podéis encontrarlo, ¿vale? Vamos a un par de puntos que me han puesto por aquí. Esto, no quiero que haya en el chat. No quiero que ya me han dicho que anoche fue una barbaridad. También éramos 10.000, pico de 10.400, 10.400 personas viéndome en directo. Cómo hacía la guardia y cómo compartía yo lo que es el día a día de mi trabajo. Compartir, ya está. Parece ser que aquí en YouTube lo que os gusta es que esté uno... ...sentado aquí y, como vuelvo a repetir, el corte y pega. No sé. No entiendo esa manera de ser el canal. No. A ver qué dice Juanca. De lo que publica otro, de lo que hace otro, pero en cosas puntuales. Yo creo que esperáis un poco más de mí, ¿no? Entonces, os lo vuelvo a repetir. Si buscáis una persona que os lea lo que viene en internet, pues os había equivocado de canal. Este no es. Es cierto, porque este señor lo hace de primera mano. Y además publica en una revista, ¿no? Y literal, Juanca y Juanju lo que hacen es leer. ¿Vale? Y dar una opinión en algunos casos. Este no es el canal del corte y pega. De informaros de primera mano. Algunas veces se hará, otras veces no se hará. Anoche se intentó. Efectivamente, está clarísimo. Y ahora en ese ave. No creo que es. Vale, vamos a hablar hasta ahí. Vamos a hablar hasta ahí. ¿A cuántos de vosotros os dijo Diego Arrabal anoche? Igual no directamente confirmándolo, pero dándolo a entender que había hablado con Antonio David Flores y que iba a llegar a Málaga. ¿O es que acaso soy yo el único? Hombre, llegar a Málaga llegó, ¿eh? Me da mío, ¿no? Cansado, macho. Que me han sacado hoy cuatro o cinco vídeos. ¿Por qué? ¿Por qué he criticado una verdad? ¿Cómo se dice? ¿Por qué he criticado una verdad? Me han sacado hoy cuatro o cinco vídeos en diferentes canales. Incluido el Diego Arrabal. Que después de haberle escrito al WhatsApp y haberle dicho, mira, discúlpame, yo no soy un criticado a otros youtubers. Pero no soy el único que se molesta. Después de eso me critica, tío. Y encima todo como un cobarde. ¿Y sabéis por qué os lo digo? Con toda la razón, como un cobarde. Porque yo me estoy refiriendo a él como un valiente diciendo su nombre. Diego Arrabal, colaborador de Telecinco. Dirígete tú a mí en tus vídeos y dime, Juanca Blog, no me andes con tonterías de que si otros canales no sé qué. Que quiere publicidad, dice, ¿no? Quiere publicidad. Es como los hombres a la cara. Quiere 10.000 espectadores en sus directos. Luego nos llaman a nosotros envidiosos, tío, por hablar de otras personas, ¿eh? Este otro que dice que le hace falta decir, y yo no lo diría, ¿eh? Pero hace falta decir que andar con indirectas es de maricones. Yo creo que le ha hecho falta decir eso, ¿eh? A mí me revienta, tío. Que no sea la gente un hombre. ¡Un hombre! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! No puede ser. ¿Qué estás hablando de otros canales? Soy yo, Juanca Blog, el que ayer te criticó porque engañaste a 10.000 personas. Bueno, y este con... A ver, lo de engañar está... No sé yo lo de engañar, ¿eh? ...para nada, diciéndole que le iba a decir algo, que te había dicho Antonio David, que ahora lo vamos a escuchar, que ahí estuvieron para nada. Venga, hombre. Que vas a quedar tú conmigo, ni con mi comunidad, ni loco, vamos. Ni loco. ¡Qué orgulloso, tío! O sea, ¿sabes lo que me da pena? Que no ve las cosas como tiene que verlas. Y es que, ya os digo, es que cada vez que intenta defenderse, no sabe hacerlo. Le pasa como su amigo Juanjo. Lo que pasa es que su amigo Juanjo tiene más labias, se saltan las cositas. ¿Sabes? Es como... Un poco mejor, no una versión mejorada. ...hay que ir como los hombres a la cara. Esto que habéis escuchado es de esta noche. No sabéis vosotros cómo me ha enfadado, tío. Que tenga la cobardía, porque hay que decirlo así, cobardía. Cobardía. De otros canales de youtubers. ¡Refiérete a mí! ¡Refiérete a mí! ¡Que soy yo! ¡Que no son otros canales! En fin. Tendréis... No sé si hay algún momento seguro más sabroso. Pero después... Después de lo que estamos viendo... A ver, dice... No sé si hay algún momento... Es que lo que acaba... La ha liado, ¿eh? Con lo de la conversación la ha liado mucho, ¿eh? Yo lo digo. Y lo ha amenazado al Caris. Mira, espérate. Vamos a ver una última cosa, ¿vale? Y ya con esto despedimos, porque se nos hace tela de largo el extracto. Mira. A ver lo que le ha dicho a Caris. Sabes, te tenía por amigo, pero veo que no... No... O retiras todos los vídeos que tengas míos, o los reclamaré por YouTube por lo legal. Te machacaré. Tío, es que... Ay... Ay, estas cosas... Yo... Yo lo siento, tío. Pero siento que Juanca no está listo para criticar. Ni ser criticado tampoco. Madre mía. Después de este extracto iremos un poco a tratar lo que ha hablado de nosotros. De mí. ¿Vale? Porque me ha mencionado. Lo veremos tranquilamente. Igual se ha pasado Juanca por este directo, pero ni lo he visto, ¿no? Eh... Telita. Telita con Juanca. Perdonad que lo haya hecho muy largo, pero bueno, os lo ponéis de podcast, lo disfrutáis tranquilamente en algún momento libre de la tarde o del día. Gracias por acompañarme a ver terriblemente estos fragmentos. Recordad apoyar el extracto con un like y con una suscripción. Gracias por escucharme. Soy FJ y ya sabéis que los que estamos en directo en el canal principal podéis encontrarme en el canal secundario de extracto. ¿Vale? Ten un buen día. Hasta luego.